Las disputas por el crimen organizado en Chiapas ha provocado que los turistas prefieran otros destinos y aunque los principales sitios turísticos del estado están a distancias considerables de los focos rojos, hay lugares de la selva donde llegar ahora es un poco más difícil. Para suerte o fortuna de nosotros, la gran mayoría de los problemas que se han desencadenado por causa del crimen organizado están fuera de las rutas turísticas, pero sí ha afectado gravemente y lo he podido ver en mis más recientes visitas. Es el tema de la selva, la candona, considero que ahí todavía hay muchos temas que tratar, que ha sido difícil para la gente el hogar, pero lugares como La Canja, lugares como los asentamientos que están cerca de Nueva Palestina, con Pop-Chan, con la Cascada de las Golondrinas, el tema de Frontera Corozal. De por sí ya era caro llegar a estas zonas, quizá con recursos limitados en cuanto a lo que le ofrecen al turista, pero ahora es más porque quedó el estigma de que el lugar es violento. Y es por esta razón que guías de turistas y visitantes prefieren ingresar a otras rutas del estado, que a pesar del estigma de las disputas entre los criminales, ven en Chiapas, un lugar para conocer y apreciar. Muchos guías no se han querido acercar ya a estos sitios porque temen por su seguridad y por supuesto por la seguridad de los turistas. Entonces yo por lo que he podido experimentar, simplemente tomando las precauciones pertinentes, quizá dando un día más de estancia en esa zona, ya sea en Escudo Jaguar o en La Canja, inclusive en Finca Valle Escondido, que está también en la ruta, yo creo que se puede garantizar un poquito menos de estrés al turismo y por supuesto un poquito mayor de comodidad. Estas vacaciones de verano se advierten difíciles para los prestadores de servicios turísticos, porque las reservaciones no se ven en la misma cantidad que en otros años. Hay una disminución rotunda, tremenda, yo creo que no llegamos ni a un 30, 40%, 40% es mucho, entonces yo creo que va a ser difícil poder plasmar en gráficas el impacto. Las zonas en donde sí hay un impacto por el crimen, lamentablemente, la visita está mermada. Estamos hablando de regiones de la sierra, como el Porvenir, que tiene unas cabañas super preciosas, sus parques turísticos, pues han simplemente olvidado el tema. Cozocuautla, no vayamos tan lejos, es un pueblo recientemente nombrado Pueblo Mágico y la verdad no veo cuándo vaya a existir un despegue de este destino si las condiciones de seguridad no existen. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal!